Ricardo, ¿cómo te sientes? Ahora unos segundos de empezar tu presentación Aquí es chévere porque yo sé que yo le voy a botar ese escenario como lo hice en las prácticas Oye, claro que sí, ¿vos que no estás para nada nervioso? Ningún poquito Bueno, ahora vamos con la presentación de Ricardo Lloraré las penas Porque todo te lo he dado y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado, estoy muriéndome Por tus miradas y palabras empapándome mi ser Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Mi corazón enamorado, esclavo que tú amó Vagabundo que agoniza de dolor Te veo pasar las noches en mi cruda soledad Sé que en la luz de mi alma y es que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pasar Estas viejas trampas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará Esta herida clama en mi corazón enamorado Veo pasar las noches en mi cruda soledad Sé que en la luz del alma y es que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a afectar Estas viejas trampas no funcionarán Lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Qué show te mangaste, qué show, cantaste, bailaste, disfrutaste, hiciste disfrutar a tu público, integraste a tu público al escenario Tienes todas las herramientas para ser un cantante y un artista ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, espectacular! Carmen mi amor, ¿cómo te sientes? Muy chévere porque los jurados me dijeron que lo hice súper bien, que lo tenía todo Sí, los jurados me dijeron que tienes todo para ser una artista, así que cero nervios, este niño puso al público a temblar TVN-2.com, más de lo que ves en televisión